La verdad que es uno de los actos más importantes que tiene la universidad, que es el acto académico donde en definitiva la universidad muestra también su producto y devuelve al medio los profesionales que ha formado. Todo esto en el marco del 41 aniversario de la universidad. Exactamente, en el marco del 41 aniversario. El año pasado estuvimos celebrando los 40 años, porque esta sede fue creada al año siguiente de haberse creado la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia en Comodoro Rivadavia. La que después en el 80 se fusiona con la privada y a partir de ahí el nombre de San Juan Bosco. Y en el 75 se crea esta sede, donde el protagonismo importante tuvo también el conocido por todos, lo cierto, el ingeniero López Guidi. Una gran cantidad de profesionales tenemos hoy que van a recibir su diploma. ¿Nos puede adelantar qué cantidad o por lo menos qué títulos son los que se entregan? Bueno, en este momento se van a graduar 27 profesionales, de los cuales el mayor porcentaje son graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Económicas y también de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Las cuatro facultades, ahora está la Facultad de Humanidades también, pero todavía no tiene graduados. Y lo importante de esto es que de los 27 graduados, 7 de ellos, o sea, casi el 25%, un poquito más, son alumnos becarios. Bueno, día importante y emotivo para todos. Exactamente, para todos, para los graduados, para la familia y para la universidad también que celebra no solamente un nuevo aniversario de las sedes, sino también la colación de sus graduados.